Con este tradeo quiero deciros que le dejéis un fuerte like y os suscribáis, más del 70% de la gente que ve los vídeos no está suscrita, es brutal y quiero ver cuánta gente se puede suscribir con este vídeo. Quiero que le dejéis un fuerte like, quiero que este vídeo sea muy apoyado porque es inversión de nuevo, son jugadores que he visto que están bastante bien de precio, que dentro de lo que cabe es arriesgar, pero los if actuales os voy a explicar un momento a lo largo del vídeo cómo va el tema de algunas cartas y ya os digo que muchas cartas no son tanto de riesgo y os voy a recomendar a la gente que tenga tantas monedas y a la gente que tenga menos pues recomendaré otros jugadores. Así que dicho esto quiero que miréis todos los jugadores que decidáis vosotros en quién decidís invertir y básicamente eso, así que dicho esto, dentro vídeo. Pues estamos ya de vuelta en el canal y como estáis viendo estamos ya con inversiones y la buena suerte que vais a tener es que estas cartas han bajado un poco de precio, ¿vale? Bueno, esto lo miré ayer que por la noche estaba un poquito más bajita de precio, si queréis hacer esto hacerlo por la noche porque creo que el mercado está un poco más bajo. No se puede hacer sniping, estoy buscando las cartas así poco a poco y haciendo eso solamente y ya os digo yo he comprado 22.000 monedas porque sé que pueden llegar a subir y pueden pegar un boom impresionante. Yo me la quiero jugar, vosotros intentad comprarlo siempre, 2.000 o 3.000 o 4.000 monedas más barato que lo estoy comprando yo básicamente porque puede bajar un poco, pero ya os digo si dejan de salir en el equipo de la semana ya son cartas que solamente pueden haber unas X cartas y si esas X cartas se mandan a SBC el valor de la carta va a resubir, ¿vale? Esta carta, Stones, lo recomiendo a quien tenga bastantes monedas y demás que no sepa qué hacer con tantas monedas porque hay una carta que llegó a subir a 55.000 monedas. La semana 35 está bastante bien y ya os digo lleva desde febrero sin bajar de unas 30.000 monedas por lo que hay una carta que no está nada mal. Si lo contráis a 32.000 monedas ni os lo penséis y lo compráis de una, ¿vale? Estas cartas no sé cuándo pueden empezar a pegar un boom impresionante porque ya os digo, para esto FIFA tiene que meter SBCs que requieran muchas cartas IF y demás, ¿vale? En este vídeo vais a ver muchos jugadores que vais a decir, es que está muy barato para lo que pueden empezar a subir. Pavard es un jugador impresionante. ¿Por qué digo esto? Porque es un jugador francés, lateral izquierdo o lateral derecho, lo que sea. Y lo más importante, del Bayern y 84 de media, es una carta que es muy, muy, muy buena para echarle el ojo. Y ya os digo, cuesta 27.000 monedas y una carta de 84 de media francés y demás, 84 de media, están súper caras, perdón. Ya os digo, yo compré unas 7 cartas de esta, 8 Pavard más o menos, y la verdad que no me arrepiento porque sé que va a empezar a subir y todo eso cuando deje de salir en el equipo de la semana. Y puede llegar a ponerse a unas 40 y pico mil monedas, más que nada, por el tipo de carta que es. No es una carta utilizable por el tema del ritmo, a no ser que lo quieras poner de defensa central ya, eso ya a tu elección, en el caso de que quieras utilizarlo. No tiene malos números, sinceramente. No tiene malos números. Para algún objetivo y demás, está además muy barato. Y también he visto que Cristiano Ronaldo y todas estas cartas están súper baratas. Pero bueno, yo voy a poner otras cartas que estoy invirtiendo, pero quiero que vosotros elijáis cuál de todas esas queréis vosotros para invertir, ¿vale? Dubranca, jugador muy importante, cuesta 35.000 monedas y llegó a subir a unas 45, 40 y pico mil monedas, ¿vale? Ya os digo, esa carta, si podéis comprar una o dos o tres, está bastante bien. Yo me compré creo que dos cartas de Dubranca o tres cartas y la verdad que sé que puede empezar a subir porque ya no sale en el equipo de la semana, ¿vale? Estas cartas son las que vende la gente random, ¿no? O no sé si FIFA suele poner cartas y demás, eso yo no lo sé. Si hay alguien que lo sepa y lo pone en los comentarios, pues la verdad que lo agradecería. Y también quiero deciros que podéis meteros en el grupo de Telegram y podéis seguirme en mi plataforma donde hago directos. Este jugador me está flipando bastante. ¿Por qué diréis? Vale, la carta de 83 ya está empezando a bajar, obviamente, pero ayer cuando yo empecé a comprar esta carta 33.000, 35.000 monedas, estaba la carta anterior a 47.000 monedas. Y la carta anterior cuando pegó el boom, cuando pedían los SBCs de EVE o cosas así, carta EVE y toda la pesca, esta carta de 83, la anterior, se llegó a poner a 75.000 monedas, chavales, 75.000 monedas. Una carta de 83, imaginaros una carta de 85.000, que también quiero deciros que cuando flipé más, fue cuando me encontré la carta de Consigli, que lo recomendé, o acordaréis mucho de vosotros en el canal. De verdad, yo el tema de las inversiones, ¿por qué? ¿por qué? Vale, recomendé comprarlo a unas 20.000, 21.000, 10 y pico mil monedas. Claro, yo veo que muchas cartas suben y luego se estancan. Claro, yo recomendé venderlo a unas 40, unas 30 y algo mil monedas, pues Stigli llegó a 90 y pico mil y actualmente está por 60.000 monedas, esa carta fue brutal. Pero bueno, aquí tenemos a Acuña, otra carta bastante interesante para echarle un ojo, porque es lateral izquierdo, creo que es lateral izquierdo. Y sinceramente, para los SBCs, los laterales son muy importantes, los laterales son muy importantes. Además, argentino, lo puedes rodear de algunos jugadores así a sí y de la liga española, que lo pueden meter, yo qué sé, puedes poner a Casemiro, puedes poner a Toni Kroos, jugadores que al fin y al cabo suelen salir muchísimo el SBC. Y aquí tenemos a Muriel, otro jugador muy importante, ¿por qué? Esto hay que echarle un ojo. La carta de 82 está ya al mismo precio que la carta de 84, que vamos a comprar nosotros. No, no la liéis, por favor, no me digáis comprar la de 82, por favor, no la liéis. Dejadme en los comentarios. He comprado la de 84, vale. Perfecto. No quiero que compréis el otro, porque sinceramente sería una gran estafa. Y la gente lo hace por lo mismo, pero ya os digo, las cartas IF suelen subir de esa forma. Y luego aquí tenemos otro jugador, que esto lo recomiendo para la gente que tenga menos monedas. Actualmente creo que están unas 15.000 monedas, pero ya os digo, yo lo compré de 16 y no me arrepiento, para que veáis que no pasa nada. Que no me estreso por haberme gastado más monedas de la cuenta, porque al fin y al cabo son inversiones. Y esta carta os la recomiendo, pero más que nada por si queréis comprarla también para vosotros. Es una carta que estuvo a sus 80.000 monedas, 70.000 monedas, y ahora está a unas 30 y algo, como mucho, ¿vale? Está a unas 34.000. Yo sinceramente lo recomiendo, por si acaso piden objetivos de Erindivais y todas esas cosas, que la verdad es que esta carta te puede venir muy bien. Puedes coger 2, 3, 1 para tenerlo tú y otro para venderlo y demás. Esto ya os digo que podéis meterlo incluso de revulsivo, porque tiene unos números brutales. A mí me flipa esa carta, me flipó bastante y por 80.000, 90.000 no la iba a comprar, porque me parecía un poco excesivo, pero unas 30. Y luego tenemos aquí otro portero, que este puede hacer el efecto con Sigli, puede hacer el efecto con Sigli. Un portero de 84 de media liga Santander, que al fin y al cabo los puede rodear bastante bien. Yo me compré bastante, la verdad que yo me compré bastante. Digo, portero, hay que echarle un ojito también, porque cuidadito, cuidadito con los porteros. Y luego, el siguiente jugador, ¿quién era? A ver, no me acuerdo muy bien. A ver, estuve buscando francés. Vale, ya estoy buscando aquí el Iconé. Este jugador es muy bueno para tradear y demás, porque os doy un consejo. Esta carta de Iconé, delantero, centro y demás. Y bueno, esta carta está a unas 19.000 el jugador ese que ha enseñado y demás. Pero bueno, el Iconé está actualmente por unas 16.000, 15.000. Y hoy puede estar incluso más barato, porque es ronda de sobre, o sea, porque es recompensa y toda la pesca, ¿vale? Y ya os recomiendo que esta carta la compréis a unas 15, a unas 14, porque todas las cartas de Francia, ¿vale? Similar a esta carta y demás, están a unas 30.000 monedas. Así que chicos, ya sabéis cómo va la cosa. Si tenéis alguna duda, dejadla en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.